Hola, buenas noches. Soy Lady Briana, la futura estrella de la lucha libre mexicana. Los invitamos aquí el 20 de marzo a las 5 de la tarde a las luchas en el Catepec de Morelos. No Fantes, donde van a salir todas las estrellas de la lucha libre. Y un saludo en especial a Lucha Libre de Ciudad Victoria, y a mi profesor Ángel Volcal, y a mi amigo Montaña Neda. No, no Fantes. Les hacemos la gran invitación a que asistan el 20 de marzo a las 5 de la tarde, aquí en Vía Morelos, en frente a la Clínica 68, a donde va a ser el mega evento de AAA, a donde van a estar todas las futuras de la AAA, como Psycho, Abismo Negro, Pentagón, El Cero Miedo, Parca Negra. No falte, los esperamos. Y un saludo cordial a Lucha Libre, Ciudad Victoria.